hola hola y seguimos en un vídeo más miren y hoy se va a hacer un rico arroz pero con camarones como llaman así chacalines con los chacalines miren tienen aquí en el salvador y se van a hacer con cebollita chile verde y tomate sí entonces le vamos a poner al arrocito para que quede bien rico verdad para qué no me dejen nada nada que el plato de estas criaturas que se lo toman todo que va a quedar de darle y darle y darle el aire ay dios mío a mí ya me tocó varias veces ahora atrás quedó ya ve y aquí no levanten bien las patas siempre se atrapa desde el yo no vi para el suelo y ahora viene viendo para otro lado no hombre y yo no yo ni miro para el suelo y no es que yo levanto las patas y vengo a caminar y de repente me trago en esa piedra hay que arrancarla con el asadón hija o ha de estar bien honda porque el arroz ya lo la bebí y un solo lo va a poner a cocinar con el arroz sí bien solo ahí vamos a echar un poquito de consume de carne porque le quede más sabroso el de pollo no lo hay hecho pero por ahí hay que estar debajo de aquellas mantas que ahí se tapó todo pero igual porque bien rico queda yo lo he hecho así pero siempre le digo yo la verdad a ustedes como está cocinando al revés no y como tendría que ser de camarón pues si pero hace daño mucho miren nosotros como estamos comiendo mira donde está le encanta sentarse en la banca como que si fuera una invitada que tenemos ella es no, ella es de la familia es invitada no es de la familia venga ahí volar y no solo con la cuchara una mano me lo queda hoy estamos haciendo arroz blanco ¿verdad? si si no es este no es precocido miren que rico los camarones que le vamos a poner este miren yo le estoy arrancando todos estos pelos bien grandes fíjense la barba la barba de los chacalines el chacalín es un chiquitito ese ya es camaroncito porque es más grande es lo que va igual que el chacalín y es de así ya esto se lo pueden comer así no mancha ay si así se come con tortilla caliente vayan ir vamos a hacer ese rico arroz con chacalines media libra de arroz está haciendo y ya se lo podemos a seguir mostrando como cuando ya esté se va a tapar ya ahí está miren vayan miren pero es del chelito verdad si ligerito está este arroz es más blandito fíjense que el precocido este es del arroz que a la gente le queda aguadito porque no lo pueden hacer pero ella si puede hacerlo no le va a quedar así ahí está miren ahí se ven ya los camarones es lo que consume esta agüita fíjate y es tú es lo que consume esta agua está más rápido este que el precocido si yo miraba algo negro en el arroz que mirad los ojos del camarón son graves ahí está miren yo dije que bello lo que tiene y ahora bebía en el arroz dije yo nombre los ojos del camarón ahí está miren miren déjale voy a ir mostrando cuando se verdad para que vean como nos ha quedado el arroz con camarones dale y dale y dale y vieron el sabor que tiene a camarones y el olor y el olor que tiene vaya le vamos a seguir mostrando verdad ya 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 miren ya está verdad si miren que rico miren las colotas de camarón que hay ve el sabor que agarra es lo rico fíjense ahí está miren ya ahorita solo se tapa y esa agüita se termina de consumir ya tapado para que servirse si vaya miren vaya miren hoy si ya estuvo esperamos les guste el video y nos sigan apoyando esperamos que siempre sigan viendo nuestros videos se les agradece a todas las personas que están pendientes viendo nuestros videos se les agradece porque siempre están pendientes apoyándonos se les agradece a todas las personas que son nuevas también en nuestro canal y por si no sabían que ya tenemos nuestra página en facebook que aparecemos como el salvador 4x4 se les quiere todo y se les manda muchas bendiciones bueno así es gracias muchísimas gracias a esa gente linda gracias por apoyarlos gracias por por suscribirse por escribir comentarios muchísimas gracias por darles ideas que hacer de comida también todo eso yo les agradezco un montón créanmelo porque este hay cosas que uno sinceramente las están viendo repetidas pero porque las están pidiendo como dijo Cris y anoche en el en vivo verdad que había que hacer comida repetida porque las piden así es que gracias a toda esa gente bella muchísimas gracias espero que el señor las cuide que las proteja y las bendiga donde quiera que estén donde quiera que anden el señor me las bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto